Cuidados para una persona con diabetes La realidad de las cosas es que un paciente diabético puede llevar un excelente control Uno, si sabe y asume que es diabético Si sabe y asume que es diabético Debe de tener una alimentación balanceada como la de cualquier ser humano Pero con carbohidratos de una absorción más lenta Los carbohidratos simples como el pan, las harinas, las bebidas alcohólicas Muchos productos que son de nuestra alimentación diaria Gorditas, burritos, tortillas de harina, tortillas de maíz, pan francés Son alimentos que tienen un disparo glucémico Que levantan mucho los niveles de glucosa Y durante el periodo en el que están altos Pues van haciendo daño Eso es lo que ocurre Entonces hay que llevar una buena nutrición Hay que practicar actividades físicas Porque los movimientos de las piernas son el segundo corazón de nuestro cuerpo Si caminamos, si hacemos ejercicio Eso va a ayudar a que nuestro metabolismo funcione Y eso va a ayudar a que las erecciones también mejoren Esto va a ayudar a que las piernas son las piernas son las obesas Y eso va a ayudar a que las piernas son las piernas son las piernas